Hola amigos de Youtube, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal, bueno hoy. Les traigo el plantas contra zombies free en su nueva versión 2, 0, 10, esta aplicación esta. Modificada, que contiene soles y dinero infinito amigos, espero y les guste y no olviden. Suscribirse y darle like si les funciono, atención si el juego se les cierra solito. Entren como 3 veces si les funcionara, se los digo porque ya lo instale, es que aún no. Sale la versión original amigos, gracias y hasta la próxima. xdxd. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.